Buenos días con alegría amigos y amigas, mira donde estoy, en medio de una nube he salido a entrenar un poquito, a hacer un poquito de trail, he subido un cerro que tengo aquí cerca de casa más de mil metros de altitud y me he metido en una nube y hoy tenía que hacer este vídeo para hacerme un tirón de orejas a mi mismo que siempre trato de predicar con el ejemplo lo que estoy enseñando, active fullness, entrena tus pensamientos y hoy estuve a punto de no salir a entrenar porque el clima estaba muy feo, mis sensaciones no eran las mejores físicamente pero están las reglas del método que las voy a compartir en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook Julian Trainer Ultra Coaching en Facebook porque ahí las puedes descargar, un cuadrito con unas reglas porque algunas dicen cuando tomas una decisión piensa quién ha tomado la decisión fuiste tú conscientemente o tu vocecita interior que te saboteó y te dijo uy que clima más feo Julián, hoy no salgas a entrenar, no te conviene, si, esa es una y después la otra, la otra es otra regla muy buena que también digo que es si dudas, sal, haz el calentamiento y luego de 10 minutos y realmente no era el día si tus piernas no estaban del todo bien, te pegas la vuelta y te vas para tu casa pero inténtalo porque eso fue lo que me pasó hoy salí con pocas ganas, salí con malas sensaciones y luego el calentamiento empecé a subir y empecé a subir y mis piernas súper suaves, súper ligeras subiendo sin ningún problema que me sentí vamos, hoy tuve un día, el día Kylian Jornet subiendo cerros, todo por aquí fui por ahí enfrente a ver si se ve, no sé si se ve por ahí enfrente todos los caminos que se ven por ahí y fue un día espectacular algo que no esperaba en absoluto, por eso estoy ahora aquí arriba y es un vídeo para motivar pero también para un tirón de orejas para mí porque estuve a punto de no hacer lo que siempre digo que hay que hacer así que nada, que todos podemos fallar de vez en cuando pero bueno, lo he sacado adelante eso, gente, más cosas, más cosas mi página web www.juliantrainer.com entra y mira porque hay info, nueva, info fresca listos people, sigo para casa contento, con alegría seguimos progresando, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!